Yo andé, José Domingo y el buho, yo le hice Ay yo no sé qué está pasando, que todo se está acabando Y cúlpame a Noel, en la cama ya eres fría Quizás la monotonía, derrumbó lo que antes fue Ahora te siento más fría, tu mentalidad cambió De verdad no eres la misma, quiero preguntarte qué Dime qué ha pasado negra, que ya no siento tu amor Dime si ya existe otro que te ruba el corazón Porque no puedo seguir así, de esta manera Estás conmigo y no estás al fin A Messi, Rosa, Victorino, los primos de la Ceiba Carabela, José Guzmán, Indio, Dizzy, Richard, FZ Ahora te siento más fría, tu mentalidad cambió De verdad no eres la misma, quiero preguntarte qué Dime qué ha pasado negra, que ya no siento tu amor Dime si ya existe otro que te ruba el corazón Porque no puedo seguir así, de esta manera Estás conmigo y no estás al fin El Moli Jason Tecla, Iván Conga, DJ Pepe Es el estilo diferente, ok John, John, John Lee Oye muchacha, dime qué te pasa Si tú eres la que manda en la casa Te da rodeo y habla claro Te da rodeo y habla claro Si tienes otro ya deja el azar Dime qué ha pasado negra, que ya no siento tu amor Dime si ya existe otro Dime si ya existe otro que te ruba el corazón DJ Django, you seré locura Oye muchacha, dime qué te pasa Si tú eres la que manda en la casa Te da rodeo y habla claro Si tienes otro ya deja el azar Oye muchacha, dime qué te pasa Si tú eres la que manda en la casa Te da rodeo y habla claro Si tienes otro ya deja el azar Dime qué ha pasado negra, que ya no siento tu amor Dime si ya existe otro que te ruba el corazón